Hablando de otras cosas, también en el mercado 5 de febrero, mire usted, no nada más sino en todos los centros de abastos, uno u otros factores han influido para que el precio de las verduras se incremente a últimas fechas. Se mantiene el precio de las legumbres en el mercado 5 de febrero del municipio de Minaticlán, Veracruz, a pesar de que algunas han subido su costo, como es el caso del limón y la zanahoria. Las ganancias para los productores son muy bajas, pues desafortunadamente la oferta y la demanda ha disminuido en esta época. Es regular, no han bajado regular, gracias a Dios que las verduras ahorita entre más caros más se venden. El limón está bien caro, está a 400 la caja y hasta se enojan los que nos vienen a comprar, se enojan que por qué es tan caro. Si todo, todo ya se ha subido. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Elizabeth Martínez.